Ya está grabando. Buenas noches, yo soy Topaz Mercury de Caballero Cinco Soles. Estamos en nuestra sección de Promesas Digitales. Hoy se encuentra con nosotros de invitada, Julieta Banana. Mucho gusto, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por supuesto, la pequeña Jen. Hola, ¿cómo están? Julieta, vamos a comenzar con unas preguntas rápidas. Son a veces de opción múltiple, luego pues no lo son. Pero no sé si tengas alguna duda de esta sección. No, me encanta. Correcto. Yo voy a comenzar la primera pregunta de ahí Jen y así nos vamos a ir sucesivamente. ¿Buenos Aires o Ciudad de México? Ciudad de México. Oye, vaya. ¿Algún país que te guste? México. Ok. ¿Comida favorita? Tacos de birria. ¿Alguna recomendación que tengas? ¿De comida? Los chiles en nogada, en parte de sí, o sea, hay que probarlos. Ok. Perfecto. Tengo entendido que eres originaria de Argentina. ¿De qué parte? Soy de Tigre, que es una ciudad muy linda, muy turística, que queda a 30 kilómetros de Buenos Aires, rectos, y nada, hasta como 20 minutos, la verdad. Es muy, muy lindo, pero los últimos ocho años de mi vida viví en Buenos Aires, que es una ciudad que me encanta. Ah, qué linda. ¿Algún lugar que recomiendes? ¿De ahí de Argentina? Por Mamarca, queda en el norte, y es increíble, queda en Jujuy, y la verdad que es un lugar, no sé, tiene como una energía muy especial. A mí la verdad me gusta muchísimo, esos lugares que vos agarrás y estás yendo en el auto, y ves, no sé, un montón de cerros, el Cerro de los Siete Colores, ves, cuando uno se siente tan insignificante ante la naturaleza, que decís, guau, qué increíble esto, y cómo, no sé, te pones a pensar en mil cosas, cómo se creó esto, o sea, maravilloso, me encantó. Correcto. Vamos a comenzar ya otra parte de la sección, que es unas preguntas un poquito más largas. Coméntanos, ¿cómo decirlo? En experiencia, ¿cómo te ha gustado, o no te ha gustado, o no lo sé, vivir en México? México es una ciudad que a mí me pasó algo muy, muy, muy loco, yo conocía solo Cancún y Tulum, y sin conocer Ciudad de México ya sabía que era la ciudad donde yo quería vivir, me pasó algo así muy... Y después estando en Buenos Aires también sentí como que todo me llevaba a México, me puse a leer una biografía de Leonora Carrington, y también hablaba de México, en ese momento en el Bafisi, que es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, salió el documental de Chabela Vargas, y también era México, y ella ahí contaba que estaba en Costa Rica, y que vino a México también sin conocer, entonces dije, no, tiene que ser México. Entonces vine una semana, después vine 20 días, y a los 20 días, nada, fui, y vendí todo, y en un mes y medio ya estaba acá en México, viviendo. Vaya, interesante historia. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy licenciada en Administración de Recursos Humanos, o sea, es mi profesión. Pero no, no trabajo de eso, ahora soy como influencer, algo así. Interesante. Correcto. Retomando ese punto, ¿qué te gustó, o qué te llevó a ser influencer? ¿Qué te gusta realizar en ese aspecto? Háblanos un poquito de tus redes sociales, ¿cómo comenzaron? Mis redes sociales, tío, en un crecimiento muy loco, porque yo tenía mi Instagram normal, ponía mis cosas, daba mis puntos de vista, y tenía mucha repercusión en Twitter. Veía como que la gente subía capturas de pantallas de mis historias, y entonces, de hecho, en la cuarentena empecé a responder preguntas, y ahí la verdad que la cuenta me creció muchísimo. De tener, arrancar con 7.000 seguidores, ahora tengo 88.700 más o menos. O sea, tuvo como un crecimiento, cuando yo nunca me propuse ser influencer, no promocionaba mi cuenta en ningún lado, y era como un, y pienso que eso también le gustó mucho a la gente, como, era como muy espontáneo, y también que no intentaba venderles nada. ¿Qué fue lo que más te gustó, o qué es lo que más te gustó de ser influencer? ¿Qué es lo que te motiva a seguir? Me gustan mucho a veces los mensajes que me mandan las chicas, porque tengo el 89% de los seguidores de mi cuenta son chicas y son mujeres, van desde 18 a 34 años, muchas son universitarias, y también me pasó algo muy loco, que de pronto me hicieron como una estampita con mi cara, y muchas lo pegaban en la pared, y me pedían bendiciones para que les vaya bien en los finales de la universidad. Fue algo muy loco y que yo no me lo esperé, y que no sé, y nada, y me, no sé, siento como que también es un doble filo a las redes sociales, porque cuanto más llegada tenés, más personas como que te quieren, pero más personas que no te soportan, y, pero nada, como que la gente siempre es muy cálida y muy amorosa. ¿Cierto? Correcto. Me entró una duda, ¿de dónde es ahora sí que tu mayor audiencia mexicana, argentina? No, tengo el 91% de la gente es de Argentina. Y después también tengo gente en México, pero son argentinos. También me siguen algunas personas de Perú, pero la verdad que no son muchas. O sea, me siguen mucha gente de Uruguay, pero porque también toco temas muy argentinos, y también me doy cuenta que quizás a veces el humor argentino y el humor mexicano es un poco distinto. Yo noto como que el argentino es más, se hace un humor un poco más como, no sé si decirlo agresivo, pero más ácido, más negro, más que valhueso. Y el mexicano capaz es un poco más light, como más, digamos, livianito de sangre. Sí, eso sí. ¿Y qué temas te piden más para comentar tu punto de vista? Tuve, explotó mucho una sección que es tu anécdota con algún famoso, que la mayoría eran argentinos, y eso la verdad que tuvo como muchísima repercusión. Salió en Twitter, de hecho pasó algo muy muy loco, que hay un político, que todos empezaron a poner que no les gustaba porque no se bañaba y porque tenía mal olor y todo. Y esa persona retuiteó mi historia, o sea, la puso en Twitter diciendo que era como una operación política de un partido que yo me quedé como... Una conspiración, dice. Sí, como que estaba tomando mucha... Él puso algo así como que estaba tomando mucha relevancia, y entonces varios sectores de la política, partidos, estaban como nerviosos, entonces mandaban operadores y yo me quedé como... ¿Qué? Ok, esto es extraño, yo he bastante alocado, diría yo. Sí. Igualmente es algo muy raro de ver, ¿no? Que realmente le tomen tanta importancia. Creo que eso apoyó más a tu carrera de influencer, y creo que veo que la mayoría de las chicas que te siguen tienen, pues, un gran cariño hacia ti. Creo que notan cómo te manejas tú en las redes, si quieren, pues, seguir tus pasos, o tú, ¿tú qué sientes en ese aspecto? Yo soy una chica muy natural, y muy espontánea, y muy auténtica, así me persigo y así me persigue el resto. Entonces, sentí, por los mensajes que me mandan las chicas, que como que muchos me agradecen que quizás dejaron de usar filtros, o que empezaron a aceptar su cuerpo, o que empezaron a usar menos maquillaje, y la verdad que sí es muy lindo dejar como ese mensaje, al margen de que la verdad que mi cuenta es muy superflua. A veces sí trato temas muy serios, pero en general es como que... Quiero mostrar una versión liviana. O sea, yo no soy activista feminista ni nada, pero pienso como que eso es algo muy lindo, que chicas así, capaz de 18 años, o algo así, que digan eso, a mí, para mí es muy importante. Claro, eso es cierto. Aceptarse, bueno, yo coincido contigo en ese aspecto, de que hay que aceptarse con o sin maquillaje, como quieras, pero pues el chiste es vivir, ¿no? Que tú quieras, más bien te identifiques, y estés como que feliz contigo misma. Yo creo que eso es un paso importante, ¿no? Para tu desarrollo personal. ¿Tú qué opinas acerca de todo es el feminismo? Porque esto sí, ves que es un tema bastante difícil, es complicado, pero sí me gustaría saber tu opinión acerca de esto. Sí, a mí, el feminismo, yo siempre digo, y digo mucho en mis cuentas, que yo sigo ideas, y no sigo a movimientos, y, no sé, muchas personas me dijeron que yo me consideraba feminista, o que dije que yo era feminista, yo nunca dije que era feminista, ahora en Argentina están tratando a nivel nacional la legalización del aborto, que va a ser gratuito, y yo apoyé esa causa porque me parece que es un tema de salud pública necesaria, pero bueno, no tiene nada que ver con el feminismo, capaz el feminismo apoya también esa causa y otras que no. Yo lo que critico mucho el feminismo es lo radical, me parece que no suma, me parece que tiene que ser un movimiento que busque entender que durante muchos años las personas naturalizábamos muchísimas cosas, hace 20 años mataban a una mujer y hablaban de crimen pasional, nadie hablaba de la palabra femicidio, y me parece que también hay que entender las personas, capaz que son más grandes, que tienen 50, 60 años, que vienen con otro chip, y en vez de agredir o tener como un mensaje de una forma tan violenta, me parece que el objetivo real debería ser tratar de reeducar y de generar algo que sume, y no esta cosa de rechazo, que la verdad que me parece que no suma a nadie, como sociedad. Bueno, a mí, bueno, a mí personal, con lo que he visto después aquí en México, sí, no me, no estoy de acuerdo en muchas cosas, tampoco voy a decir, no soy ni a favor ni en contra, pero tampoco yo podría decir que soy una feminista, y eso es algo que muchas mujeres me critican, incluso a mí también, a pesar de que no doy una opinión como tal, y eso también me enoja, porque se supone estamos apoyándonos entre todas, pero si no perteneces al movimiento, tiran mucho hate, le dicen de todo, en mi caso me han insultado, han insultado a mis parejas, ante todo. Entonces sí siento que... Y aparte no suma para nada, hacer eso con qué objetivo, necesitamos como sumar gente, dividirnos, pelearnos, no contribuye en nada, es un gasto de energía inútil. Sobre todo educarnos, porque pues, no sé, esa es mi opinión, ¿no? Que es más difícil educar a personas de otras edades, porque hay veces que se cierran mucho en cuanto a la mente, yo siento que sería muy buena idea enfocarse más a los niños, ¿no? A que no repitan esos pasos, porque al final ellos van a ser el futuro, ellos van a vivir más que nosotras, ¿no? ¿Cresto Paz? Creo que es un tema complicado, creo que, como se desarrolló el feminismo al principio, sus ideales eran muy importantes, creo que se ha malgastado por cosas políticas, por algunos grupos radicales que tienen, pero la idea en general es muy noable, muy grata, muy necesaria, pero creo que, pues se necesita modificar esa parte, en mi opinión. Sí, tal cual. Volviendo un poquito a las preguntas rápidas, continuamos esa parte, vas a comenzar tú, pequeña Jen, por favor. Preguntas rápidas, dinos, ¿qué edad tienes? Yo tengo 32, últimamente me confundo mucho la edad, digo 33, 31, no sé qué me pasa. Bueno, es un error que cualquiera puede cometer, entre menos edad. Nunca me quedó, nunca me pasó quedarme pensando tanto mi edad, en julio. ¿En serio? Sí. ¿No te han confundido de edad? O sea, te han quitado más, te han puesto más, algo así. Sí, o sea, la gente en general sí me suelen dar menos edad, pero yo así siempre sabía mi edad, siento como que este año, no sé, me revolucionó hasta, bueno, a todos, hasta en quedarme pensando a ver cuántos años tengo. Volviendo a esa parte, este, ¿tú qué piensas sobre la pandemia, sobre el manejo que se ha dado? Obviamente tú estabas aquí en México, pero, ¿qué sabes de Argentina? ¿Cómo se ha desarrollado esa parte? Y en Argentina se desarrolló bastante bien, porque la verdad que el gobierno actuó rápidamente, también les dio una asignación a todas aquellas personas que estaban en situación de irregularidad laboral, y personas que dijeron que no tenían dinero, que no podían hacer frente a esta situación de emergencia sanitaria, pero al final no sé, no sé, fue como tanto esfuerzo de estar encerrados y todo, y el país ahora mismo también tiene como muchos contagios, entonces la verdad que, no sé, como que es difícil, siempre son muy difíciles estas cosas que nos toman de golpe y que nadie sabe cómo actuar, como que es tan nuevo y tan impredecible que, no sé, como lo que sí sé es que, nada, todos vamos a salir diferentes, como que cambió muchas cosas, cambió la forma de trabajar, incluso la forma de vestirse, como que no nos va a dejar, igual a como éramos antes. Eso es cierto. ¿Y te aplicarías la vacuna? Yo sí, por supuesto. Me parece una estupidez las personas que son antivacunas, porque está comprobado que un montón de enfermedades que antes eran mortales, no lo son hoy en día por el tema de las vacunas, esas estupideces de que nos van a poner un chip para controlarnos, de que nos van a dejar estéril a toda la población, que quieren legalizar el aborto para hacer fetos y ponerlos en la vacuna, no sé, tipo, he escuchado una cantidad de teorías conspirativas que decís, por favor, que nos tuvieron en cuarentena porque estaban recargando a las palomas, que en realidad eran cámaras que nos controlaban, que decís, ay, por favor, esta gente vende sus ideas a Netflix y se hacen una serie de ciencia ficción espectacular. Totalmente de acuerdo. En la parte romántica, queríamos indagar obviamente los suscriptores, tenían algunas dudas, ¿tienes pareja, no tienes pareja? Sí, estoy como muy bien. ¿Cómo conociste a tu bello amor? Lo conocí en internet. Un amor moderno. Es válido, es válido, tampoco hay que, no, o sea, no se juzgue. Realmente, bueno, yo digo que está bien, mientras lo conozcas y no haya, pues, mentira, haya respeto mutuo, yo creo que es importante. No, psicópata no es. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya es ganancia? No, pero me parece como que las nuevas tecnologías y las nuevas formas de conocerse, no sé, yo por ejemplo a mis amigas, la mayoría las conocí por internet. Me parece como que ahora antes uno se conocía, no sé, porque era amigo de tu prima, o porque lo conocías en el club, o mismo en el colegio, o en algún lugar así, o en un antro. Ahora como que mucha gente se conoce por internet, yo tengo amigas que se conocieron por internet, yo conozco gente que se casó, y se conocieron en Twitter. Sí. Wow. Eso es cierto. Es una bonita a veces historia. Bueno, a veces me gusta mucho ver sus historias de cómo se conocieron, y cómo terminaron para llegar a un matrimonio, y dices, bueno, qué bonito, ¿no? Sí, y aparte me parece súper lindo, porque tenés un acceso infinito a muchísimas personas que nunca capaz te las hubieras cruzado en tu vida real. Claro. ¿De qué opinas, Topaz? Pues totalmente de acuerdo. Las redes sociales lograron esta entrevista, entonces el poder es impresionante. Es verdad. Quitando un poquito ese tema romántico que ya nos comentaste, platícanos un poco sobre tu evolución en redes. ¿Qué sigue para Juliette? No sé, quiero crecer mi cuenta, quiero llegar a 100.000 seguidores. A veces me pasa como que los crecimientos son, es como que de pronto tu cuenta se viene manteniendo y capaz baja un poquito, sube un poquito, y de pronto hay algo que estalla en algún lugar. En mi caso siempre que tengo muchos más seguidores es en Twitter, o porque una persona que tiene muchos seguidores me etiqueta en sus historias, entonces la gente va a seguirme, o algo así, pero noto como que son muchos picos. Como que tu cuenta puede venir así, y de pronto es un súper pico, y de pronto se queda estable, y esos picos, yo me pasó, en un pico de cuando explotó esto, de que esta persona, este candidato político dijo que lo mierda, una operación de, no sé. No, parece. Gané 9.000 seguidores en un día, es un montón. Sí, definitivamente. ¿Cuál es tu, bueno, qué te gustaría hacer en este mundo? ¿cuál es tu huellita, por decirlo así? Siento como que, quizás, con mi cuenta, quisiera como dejar una huella de, como de aceptación, de que la gente se acepte como es, de que no quiera cambiarse, de que tampoco tengan miedo de mostrarse como son, me pasa muchísimo eso, y siento como que, un poco lo logro, siento como que, en un punto en donde la gente se pone tantos filtros para aclararse los ojos, filtros de historias, filtros para ponerse la nariz más chiquitita, los labios más gruesos, siento como que decir, la verdad, me acepto como soy, y me gusta, y todo, me parece, muy importante, porque también noté, en estas preguntas que yo pongo, que hay muchísimas chicas, que la verdad, tienen la autoestima, muy bajo, hacen preguntas, por ejemplo, no sé, me gusta un chico, o estoy saliendo con un chico, y él es tan divino conmigo, y me dice que soy tan linda, yo siento que me miente, que cualquier persona te dice, pero ¿por qué? o me gusta un chico, pero él podría salir con quien sea, ¿por qué va a salir conmigo, que soy muy fea? y pienso como que también tener esa cosa de aceptarse como uno es, y no hacerse menos uno mismo, que decís, o sea, ¿por qué una persona se va a tomar el tiempo de invitarte a salir y decirte lo linda que sos? para mentirte, o sea, psicópata no el nivel que le sigue, y no, o sea, estaría gastando su tiempo. Claro, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me dices que, obviamente, la mayoría de tus seguidores son del sexo femenino, pero, ¿has tenido algún hater, aparte del problema político que hubo? Ay, tuve muchísimos, tuve una chica, que se había puesto una cuenta, solamente para poner cosas negativas de mí, dijo que yo no mostraba a mi madre, no sé por qué motivos, y tenía de foto de perfil, una foto mía con mi madre, o sea, a mi edad sí no voy a mostrar a mi madre, y aparte inventaba cosas, otra persona puso también cosas que eran absolutamente falsas, que yo tenía parejas a las que extorsionaba, y que de eso pagaba mi alquiler en Buenos Aires, que decís, o sea, tengo la mejor con todas mis parejas, sería incapaz de extorsionar a nadie, porque yo no creo en la extorsión, a mí viene alguien y me extorsiona, y es bueno, hacerlo, porque sé que, si accedo a eso, estoy accediendo a que la persona constantemente me esté intentando sacar algo, hasta que irremediablemente le digo que no, y lo va a subir, o me va a hacer el daño con el cual amenaza, así que, ni siquiera extorsionaría a alguien, porque no creo en la extorsión, cosas que decís, o sea, ¿a quién se le ocurre en la mente de qué persona? Y sí, y también, no sé, personas que me dicen, no sé, tipo, ay, no puedo seguir a Julieta Barana, porque es fea, y si yo fuera fea, o sea, ¿en qué te afecta tu vida? ¿Qué te importa? ¿Qué te molesta? O sea, no sé, sí, tengo así como bastantes personas que ponen cosas así, y también muchas personas que me dicen mogólica, que yo estoy en total desacuerdo, porque me parece que era el insulto de la época de mi madre, y de mis tías, que tienen rosa en los 60 años, me parece que estamos en el 2020, y que no, es inadmisible que se use como insulto la palabra mogólica o mogólico, porque no corresponde, es como, no sé, atrasa muchísimo. ¿Y qué haces con estos haters? Nada, los dejo, antes al principio les contestaba y me enojaba muchísimo, pero también me doy cuenta que quizás es lo que buscan, porque o sea, están destinadas, yo por ejemplo, si tengo muchas personas que no soporto, que no me caen bien por, por X y Z razón, y me hago un favor a mí misma, y no los sigo, no los veo, no voy a ser masoquista de estar ahí viendo algo, con lo que no comulo, que no me parece que me causa rechazo. Pero ahí siguen, y ahí siguen como moscas. Sí, que decís, o sea, para mí son fans confundidos. Sí, sí se lo he visto, no los entiendo, pero pues ahí están, y están los, dices, ¿para qué te tomas el, si no te gusta mi contenido, ¿para qué estás viéndolo? O sea, hacete un favor, y no lo veas, no sé, bloqueame, y, y me pasaba antes que yo tenía mi cuenta pública, digo, privada, que digo, o sea, me estás siguiendo, pues, si no, no puedes verme, o sea, me dejas de seguir, y no te aparezco en ningún lado. No los entiendo, la verdad. Totalmente lo acuerdo, no entiendo, si no les gusta el contenido, ¿por qué siguen ahí, pues, viendo todo lo que publicas? Sí, aparte pendientes, porque o sea, no hay gente que esté más pendiente de tu vida que estas personas que se dedican a odiarte. Eso es cierto, somos primeras. Sí. Efectivamente. Pues, realmente ha sido una plática muy interesante, quisiéramos continuar en otra ocasión, alguna otra dinámica, pero por el momento se nos está agotando el tiempo. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Qué redes sociales manejas? Eso sí, en Instagram, como Julieta Banana. Te estaremos siguiendo para más. Para saber más de tus opiniones, personal, coincido bastante con la mayoría de lo que has dicho. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un gusto platicar hoy contigo, y muchas gracias a los suscriptores de Caballeros 5 Soles. Esta fue la sección Promesas Digitales. Muchas gracias por vernos. En la próxima nos vemos. Gracias.